Fue la Contraloría General del Estado que analizó el proceso de contratación y ejecución de los contratos para el arrendamiento de oficinas, en donde funcionó el despacho regional de la Corte Constitucional del Guayas durante el 2016 y 2017. Dichos contratos fueron suscritos y renovados con el Colegio de Abogados del Guayas. Por eso, el Contralor Pablo Selly remitió un informe con indicios de responsabilidad penal. La investigación se inició en marzo en la Unidad de Administración Pública en la Fiscalía Provincial del Guayas. Indagan un presunto tráfico de influencias contra tres sospechosos. Uno de ellos es Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, cuyo edificio se ubica en las calles 9 de Octubre y Avenida del Ejército, en el centro de Guayaquil. En ese inmueble, en un primer contrato se pretendía arrendar una oficina a 13 mil dólares mensuales a la Corte Constitucional del Guayas entre el 2014 y 2015. Es decir, que durante un año por ese alquiler se hubiera pagado 156 mil dólares, sin incluir el IVA. Sin embargo, en un segundo contrato se habría ejecutado el alquiler de la oficina por 78 mil dólares anuales. Es decir, pagarían 6 mil 500 mensuales. Según los auditores que participan en la investigación, esas oficinas se pudieron arrendar hasta en 2 mil 800 dólares. Buscamos una entrevista con Jimmy Salazar, pero nos informaron que nos atenderá durante esta semana, mientras prepara la sustentación de su defensa. Salazar también fue vinculado con la creación de Nexo Global, empresa involucrada en el caso Sobornos 2012-2016, acusada de recibir aportes millonarios para la campaña de Alianza País, caso en el que su esposa Pamela Martínez fue sentenciada por el delito de cohecho y quien fue asesora del expresidente Rafael Correa.